Bien, sonido en el escaño del senador Martí Batres. Gracias. Lo único que quiero pedirles es precisamente por las medidas de prevención y sanitaria sobre enfermedades respiratorias que le bajen al frío. Hace muchísimo frío aquí en esta parte. Por favor. Por favor, considerar una llamada a las y los legisladores que vayamos a tomar la palabra, que utilicemos el cubrebocas, porque estamos solicitando medidas sanitarias, pero yo creo que la principal sería que todos, al tomar la palabra, tomáramos, tuviéramos el cubrebocas. Gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la abstención, favor de levantar la mano. Serérense, serérense, cálmense. Ya lo mencioné, ahí está en la distribución. La gente de México merece saber la verdad. Y la verdad es que lo que hoy estamos discutiendo responde a una sola razón. Esta Dirección General de Epidemiología considera que el protocolo realizado para la sesión comentada cumple con las medidas preventivas y necesarias para la prevención de contagios de enfermedades respiratorias, como ser el COVID-19 y la influenza. Lucía Trasviña, a favor, cabrones. Joel Molina, a favor. Gracias. 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 Gracias.